Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro, ¿cómo están? Tengo una RC50 modelo 2013, soy de acá de Medellín, Colombia. Esta moto tenía un problema y era que el mofle se estaba calentando, se colocaba rojo. Lo que encontramos es que las válvulas no tenían ningún tipo de holgura, estaban totalmente cerradas. Entonces lo que hicimos con ayuda de Mauricio fue dejar las válvulas un poquito más abiertas por medio de unas galgas y usando un pie de rey electrónico. Esta es la moto, miren cómo quedó. Mauricio, muchas gracias, un saludo.